Hola, mi nombre es Sufiane y soy de Bélgica. Me llamo Maribel Cáceres y vengo de España. No puedo votar en mi país. Ahora mismo sí puedo votar en mi país porque he luchado mucho para poder recuperar el derecho al voto. No, no me parece que sea justo. No, eso es todo. No, eso es un sueño. No importa qué capas de la salud o la habilidad, todos debán tener un derecho a la salud. Y eso no es posible. Por ejemplo, en nuestro país, hay un testigo que no se puede tener que esconderlos. Y eso es una verdadera más. Creo que no es malo, ¿los debe hacer esto? No. Todos... Todos deberían... Todos deberían votar. ¿No? 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 ¡No, no, 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 no! ¡Haz que esconder! ¡Haz que esconder! ¡Lése no votar! ¡Deja no votar! ¡Las votar! ¡Las votar!